Hace 12 años la tocamos en este lugar Mucho la van a conocer, la van a identificar La cumbia intocable Pero quiero decirles que se esperen Chavos, esta canción ya le metieron guacharacas Ya la editaron, ya la desmadraron Porque esta canción original sonaba a poca madre Pero bueno, pues ya que ya le metieron guacharacas Y todo lo que quisieron El organizador me dijo Tony, ahí tenemos la cumbia intocable Pero con el grupo Jujuy Y pues bueno, creo que es justo y necesario Que si nosotros conociéramos Y diéramos a conocer hace 12 años La cumbia intocable Pues que les presentemos la cumbia intocable Con el grupo Jujuy El que se chinga todas las rolas Vamos a buscar pareja y que todo el mundo se ponga a bailar Vamos a empezar a gozar cumbia Fantasca Ya venimos, ya llegamos Toda la bandota de Zaguate a Guzmanalco Aquí estamos Pati Zambrano Chico de negro Este ratón Alejandra Dorando 100% fantasma Toda su familia Dorando Zaguate a Guzmanalco Patristo Cuando llegamos Hacemos la diferencia Estrellas del éxito Reyes malditos Imperio Excelencia Difamado Solrach Terco Emilio Bravo Príncipe La Sombra USA Famoso letal Mickey Cruzito Chambaco Santillo Famoso Camarón Sonido La Sombra USA Es Escapulín Malditos Yaizón y bachatas Chambelé Ponky Reno famosísima Chichi Para el Blue Toda la maldita avenida Las estrellotas del éxito Cuando fumes un cigarro El humo te va a llorar Acuérdate que la organización sangre sonrera Siempre te vamos a apoyar Ándale Smoky Lobby Popeyo Peñita Andita Miguelón Ivancito Humberto Marcos Cordelio Suárez Hugo Morro Quintena Faraónico Latino George Hernández Johnny José Lito Famosa Lupe La Bella Iri Famosa Inquieta Llega la China Está cumpliendo años Fuimos vamos Siempre seremos Maestros de todos Marcos Marcos Esta noche Camina Mexicana La gente del Bronx Presentes La festejada China Vamos a gozar Hace 13 años Tu trayectoria Los teles Publicidades telepresentes Sonido fantasma Hasta el cielo Ese pinche saludo Para ese pinche gorra Lo dice El Junior Diosito Diosito lo tenga En su reino Allá arriba Para mi ángel guardián Verde, blanco Y rojo Toda la banda Presente hoy Ajá De Broker Salimos Acuí llegamos Con sonido fantasma Nos reportamos Toda la organización Cinco de mayo San Juan de Aguizmanal Guatrisco Pal Chaparro De la U salimos Estrellas Estrellotas Andamos Hay nada más Nada más Ay cabrón Toda la banda De la cuatro Qué bonito Adiós